No vamos a terminar con esto, dime dónde estás ya. Pero usted todavía no se ha dado cuenta que este momento se va a hacer como yo quiero y usted va a venir a recoger a esta babosa cuándo y dónde yo le diga. Pero yo no hice nada malo. Y no decirle a Ismael no me va a dejar tranquila con todo eso. No pates el avispero que yo conozco a mi hijo. Pues con más razón tengo que tranquilizarlo porque no pasó absolutamente nada entre Aguirre y yo. Lo que no sé es quién te está apoyando a la Tracy, güey. Yo no sé si alguien está ayudando. Lo que sí sé es que perdió los estribos. De esto no va a salir tan fácil mi mechita y no se crea ahora el ingenuo. Usted es que no sabe las miles de atrocidades que ha sido capaz de hacer su amorcito. No será que lo que te cala es que no te pela. Rutila Casillas. Qué gusto volverte a encontrar. Y esa es la carnada, la mujer de Aurelio. ¿Entonces piensas que con esa carnada ese güey va a morder el anzuelo? Igual van a ver unos fregadazos. ¿Se va a quedar a ver o qué? A ver los fregadazos, nada. Lo que yo quiero, lo que yo deseo es escupir y orinar sobre el cadáver de Aurelio Casillas. Yo siempre pensé que usted iba a tener una bala con firma para él. No. Yo tengo que enviar el trabajo sucio. Yo no necesito entusiarme en las manos. Sí, pero si vino hasta acá, tío. ¿Es porque algo le atrae o no? Pues claro. La posibilidad de haber muerto es, hijo de... Oye, esa morra no está nada mal, ¿eh? Más bien ordinaria. Y está disfrutando sus últimos días de vida. Bueno, ahí te dejo un batallón de mis hombres. Utilízalos, no te alentejes. Muestra técnica, por si acaso. Suena, un último favor. Dame esa mi idea. Gracias, mi Laurita preciosa. No todas las suegras tienen una nuerita tan linda y tan preciosa como tú, mija. Pero deberías de dejar que la Leonora me atienda, ¿eh? No. Prefiero hacerlo yo. Ay, mija. Y tienes razón. No le voy a decir nada a Ismael. Pero lo que sí voy a hacer es hablar con él. No me gusta que pase tanto tiempo sin saber de él. Ay, mi reina hermosa. Te trae un alami, muchacho, ¿verdad, mija? Y eso está bien, está bien bonito. Aunque es bien con el Ismaelito, ¿eh? Pero, pues, algo malo debería tener, ¿verdad? El chamaco que no. ¿Qué pasó, mi reina? No, nada. Solamente quería saber cómo estás. Bien. Aquí resolviendo un asunto medio raro, pero nada que preocuparme. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mi chiquita? ¿Cómo está mi quejas? Las dos están bien. Tu mamá acaba de comer, ya sabes, con quejas, pero todo bien. Y Rutila se fue a ver lo del cuerpo de Javier. Por todo lo demás, todo está bien. Ven, Ismael. Ubicamos a Tracy. ¿A dónde, Lorena? A Tracy, ¿no? A ver, asomate a las ventanas. Órale. Ahí está la mecha, güey. Sí. Sí, también está esa bola ahí. ¿Qué pedo? A ver, enfoca ese punto. ¿Qué pedo? Son muchos perros y no son de la DEA. ¿Dónde sacó todo? ¿Estás? No sé. Julio. Milagro. No me digas eso, Eunice. La verdad es que desde hace días estaba por proponerte un negocio. No sé si podrías pasar por el rancho para contarte de qué se trata. Ay, mira tú, qué bueno que... Pues que ya por lo menos te sentís seguro para que yo conozca dónde vives. Pero mira, en este momento estoy en Ciudad de México resolviendo unos asunticos. Pero en cuanto pueda, yo voy a verte. Esa voz me agrade, Eunice. Te voy a pedir un favor. No te tardes. No, 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 no me tardo, tranquilo. Apenas tenga chance, te aviso para que me mandes la ubicación. Esa soberana no mueve tanta gente. No estamos tardando, hay que darles a su madre de una, jefe. No, espérame, hijo, no podemos poner en peligro a la mecha. Y tampoco armamos una carnicería si no vas a lo baboso, amigo. Hay que tener estrategia, hay que pensarlo más. ¿Y cuándo nos hemos detenido por algo así, ya, pa? Sí, hijo, son más que nosotros que uno ves. Cabeza fría, estrategia. Fue un c*** de vato. Y no parecen de la DEA, güey. Alguien está apoyando a esa c***. Parecen como a Mortaño, ¿verdad? Madre, ¿quién está detrás de ella? Colón soy yo. Tengo la ubicación de la Tracy, pero está peor de lo que me imaginé. ¿Ya tienes las coordenadas? A ver, te las envío. Ahí está, ¿ya te llegó? Ahí, órale. Sí, está en una fábrica abandonada, pero trae un c*** de vatos, güey. Sí, es un ejército, güey. Y no parecen de la DEA, güey. Manzano no pudo haber armado un operativo tan grande en tan poco tiempo. Ay, pero ¿para qué? Está trabajando esa vieja, no entiendo, güey. Si no son de los tuyos, ¿de quién c*** son? No lo sé. Tal vez la apoyaron los que acorralaron a Corina cuando la balearon. Otros de los secretos que se llevó la Corina a la tumba. Bueno, ya tiene los datos, ¿no? Ya te mandé el punto de encuentro. Arre. Arre. Me pido, güey. Estos cuerpos van al CEMEFO de Valladolid, no al Central, por favor. Necesito un informe muy detallado de todo lo que pasó aquí. Todo lo que encuentran es muy importante. ¿Sí? Dalila, soy yo, Bernardo. ¿Qué pasó? Tengo aquí conmigo el informe de Javier Alonso Chaparro, el de balística. En efecto, solo dos balas salieron de tu arma y ambas a las piernas. Sí, yo solo quise no utilizarlo. Ya, o te ganó el sentimiento de haberlo conocido, ¿no? Igual no te preocupes que en ese saco nos van a meter a los dos. ¿Estarás ahí? Necesito hablar contigo. Sí, sí, sí. Aquí voy a estar. Todavía no sé si tengo que moverme a Miami en caso de que estraditen a esa edad. Igual estoy en stand-by por una situación con Tracy Lobo. No sé si tenga que viajar a Mexicali, en fin. ¿Qué hizo otra vez? No, pues, se le zafó el único tornillo que tenía en su lugar. Eso hizo. Bueno, voy para allá. ¡Listo! ¡Ustedes aquí, órale! ¡Y ustedes afuera! ¡Vamos! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡En la escalera trasera! ¡Listo! ¡Dos alerta por si les doy para echar plomo, vatos! No le hagan caso. Está mal de la cabeza. ¿Qué? Me va a desafiar cocinera. No tienen por qué obedecerla. ¡Que se calle, maldita sea! ¡Necesito ojos en todos lados! ¡Órale, vato! ¡Vamos! Ahora sí vamos a ver qué tanto es tantito. Ya está listo para venir por su embarazadita, mi rey. No te preocupes por mí, morra. Ya sé dónde estás y voy en camino. A mí no me engañe, Aurelio. Se no sabe nada. Calle Ciprés. Número 277. ¿Cómo la veis, bol, morra? Voy por ti. Vamos a vernos las jetas de una vez. Y es que usted cree que yo no me esperaba eso de usted. Yo lo conozco mejor que nadie, Casillas. Y va a ser un placer escucharlo como hizo para ubicarme. No tengo tiempo para tu... ¡Suelta ya la mecha! Ese es el trato. Si me quieres a mí, así le hacemos. ¡Ah! Resultó todo un caballero. Venga y le entrego a su vieja a usted por ella. Y operación limpia. Yo te lo había propuesto antes, pero no lo quisiste, vieja. ¿A poco me estás queriendo poner un 4? Pues de no ser así, ¿para qué va a secuestrar a esta reina? Resolvamos esto ya. Si usted ya sabe dónde estoy, solo venga y entra. ¿Ah, sí? ¿Y después qué, mija, eh? ¿Y después qué? Te quedo que, que tienes mente. Digo, para cuando estemos insumecha. Usted y yo solos. Como cuando estuvimos en Nevada, ¿se acuerda? Llámeme cuando esté cerca. Hija. Madre. Soy yo, Manzano. Termina con esto ya, Tracy. Suelta a esa mujer, es una orden. Ah, tan rápido se le subió el ego. Le propongo algo, mueva a la gente que tiene Mexicali. Tracy, a mí no me das órdenes. Yo le digo dónde los va a enviar. No solo le voy a poner la cabeza a Aurelio Casillas, sino de Julio Zambrana también. ¿De qué me estás hablando? Y es que no quiere estrenar su cargo. Con esas dos medallitas, Casillas y Zambrana. La crema y nata del narco. ¿De qué me estás hablando, Tracy? Dame tu ubicación, ya. No. Antes tenemos que negociar. Quiero la dirección de la DEA aquí en México. Si de verdad tienes cómo entregarme a esos dos, no podemos hablar. ¿Dónde estás? A ver, desde aquí podemos tener cierto control de la situación. Así que vamos a entrar, compas, ¿eh? Los quiero bien, bien cerrados. Vitas. Al tiro. Avísale, Sopi. 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 Arre. Los quiero bien hondeados a todos, ¿eh? Bien hondeados. Ármense bien. Hola. Hola, Zuc. Te hacía con Alfaro en el caso de los asesinatos. Sí, ahí estaba hasta ahora, pero... Bueno, sabes que parece que tenemos un asesino serial. Ah. No, pues... Vamos súper bien, ¿no? ¿Esas son las pruebas de balística? Sí, ese es el informe. ¿Qué pasa? Te tengo que confesar algo, pero no quiero preguntas, Bernardo. Pues depende, ¿no? ¿De qué se trata? No te defendí con los casillas. ¿Y no quieres que te hagan preguntas? No entiendo, Dalila. Cuando me preguntaron que quién había disparado a Super Javi, yo les debí haber dicho que fuimos los dos. ¿Eso fue lo que pasó? Pero yo les dije que... solo quise detenerlo. José... que yo lo maté. Te pido disculpas, de verdad no... no sé qué estaba pensando en ese momento. ¿Aquí Castillo? ¿Cómo que van a parar la extradición? ¿Qué pasó, vato? Aurelio. Estoy llegando al punto de encuentro. Órale. Sí, seguimos con el plan. Tenemos un problema. Tal vez no debería de decirte esto, pero... Manzano está organizando un operativo. Te quiere capturar. Bueno, eso solo significa que tenemos que meterle velocidad. Órale, aquí nos vemos. ¡Arre! ¡Vamos! 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 Estas ya... ¡Vale! A ver, morra, vamos a dejarnos de... de una vez. Ya casi puedo olerlo. Pues no me bañé, no sé a qué huelas. Pero yo sí te tengo en la mira. ¿Cree que va a asustarme? ¿Dónde está? ¿Quieres saber qué tan cerca estoy? Y ahí es el vato que tienes detrás de ti. A tu derecha. Como sandía. Síguele, síguele. Suelta la mecha. Suelta la mecha. ¿Quién? ¿Qué? Gracias por ver el video.